Ven y vente para acá y vamos a brindar a todos. Venga, ven y vente para acá. Suren, Suren y Paloma en caso de ahí que no veo nada. Suren, véngase para acá y Paloma vamos a brindar. Vamos, Paloma. Vamos a brindar a todos. Vamos. Ven y, Suren, Paloma. Vamos a hacer una gran despedida. Como esto se merece, ¿eh? Claro que sí. ¿Hay copa para mí? A ver. A salud de todos. Gracias a todos. Muchas felicidades. Gracias por todo. Gracias por estos dos años. Gracias a todos vosotros. Que nos avisa esto posible. Semana tras semana. Muchas gracias. Gracias a todos mis amigos. Gracias. Y como no sé qué más decir, os digo adiós a mi manera. Gracias. 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 Serenamente, ya veré que yo he sido así, os lo diré sinceramente, vivir en la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Cantaré tan, sin descansar, sin conocer jamás fronteras, vivir en el amor, que para mí era importante, cantaré tan, sin conocer jamás fronteras, vivir en el amor de cada instante. Me viajé y disfruté, no sé si vamos, que otro mundo, y allí yo fui feliz. Amén. 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 es el mejor, pero para mí, es el final, me voy de la vida. ¡Gracias! Gracias.